La espera terminó y después de dos meses ausente de un nuevo día, la conductora Adamari López reapareció con un video para anunciar su fecha de regreso al matutino de Telemundo, recordemos. Que Adamari ya no apareció en la emisión de la noche a la mañana, en un principio justificaron sus faltas al detallar que estaba delicada de salud, por una afección respiratoria. Pero nos enteramos que en realidad estuvo en coma por haberse sometido a fertilización in vitro. Adamari reapareció más delgada y su semblante causó controversia. No obstante, Adamari ya está recuperándose y será el próximo 7 de enero cuando esté de vuelta todas las mañanas en un nuevo día, noticia que confirmó con un video que causó revuelo, no por el inesperado anuncio, sino por su semblante, ya que luce muy delgada. Con este video se confirma el regreso de Adamari a un nuevo día.